Consolidan los números de la PASO en la General, estamos lejos, pero no vamos a dejar de luchar y de dar la pelea con la posibilidad cierta de que siempre el oficialismo pierde puntos desde la PASO a la General, entre 5, 6 hasta 10 puntos, y por otro lado creo yo que ahora con una posición unificada, como la asumimos anoche cuando nos reunimos con el doctor Rubén Manzi, con Silvina Acevedo, con Tiago Puente, con Alfredo Marqueoli, con todos los sectores de la otra línea, creo que vamos a ver y analizar qué es lo que pasa. También hay que tener en cuenta que hay peleas que son irreconciliables en el oficialismo, creo que ayer hubo inclusive en algunos circuitos enfrentamientos muy fuertes, inclusive con armas de fuego, así que me parece a mí que están dadas las posibilidades de mejorar la elección, de elevar el piso electoral que nosotros hemos obtenido, y de analizar también qué va a pasar con el peronismo que Sergio Massa, el candidato presidencial, obtuvo en tercer lugar. Diputado, más allá de que anoche tuvieron un primer encuentro con Rubén Manzi, con la otra lista, en los próximos días ya está programada una reunión. Sí, sí, en el día de hoy ya vamos a tener reuniones de manera informal y vamos a planificar la campaña, porque yo sigo siendo optimista, yo creo que nosotros planteamos un modelo de provincia que está vinculado a hechos concretos y reales que padece el pueblo de Catamarca. Acá hay ajuste salarial, existe y es real, se dan recomposiciones por debajo de la inflación. Hay un sistema de salud pública que cada vez funciona peor, hay tarifazos que son brutales en la energía, en el agua, por otro lado la calidad educativa ha caído notablemente, y hay un claro despojo y saqueo de la riqueza minera. Entonces, esta es la última oportunidad que tiene Catamarca, la del litio. Cuatro años más de Jalí significarían perder esa gran oportunidad. Entonces nosotros creemos que se puede revertir, pero hay que llegar con más profundidad en la propuesta y en el mensaje a la sociedad y esperar también que parte del 36% de los catamarqueños que no fueron a votar, lo hagan. Si nosotros elevamos un poco el piso electoral, producto de la caída natural que siempre tiene el oficialismo de la paso a la general, 5, 6, 7 puntos, y por otro lado, un 15% de los 36 puntos, 15 puntos, van y votan en contra del gobierno y canalizan a través de nosotros su oposición, tenemos posibilidades. Ahora, diputado, ¿cuál va a ser el escenario que se va a dar aquí en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre con estos números? No, con estos números se consolida claramente la suma del poder público de parte del oficialismo y eso sería muy malo para las instituciones republicanas de la provincia. Ya esto legitima, este resultado electoral legitima todo lo que le dije, el tarifazo, el ajuste, la depredación de la salud, de la educación, el saqueo, y también legitima la impunidad del brutal crimen de Juan Carlos Rojas. También legitima la violencia política que ejercen algunos intendentes, como Carleta, como Noblega, como Gordillo. Estamos en el peor de los mundos en la vida institucional de la provincia si esto se consolida. Por eso yo creo que el pueblo va a recapacitar. Entiendo que hay una franja de la sociedad que está perdida para la democracia porque decidió vender su voto. Es una franja de la sociedad que ve todos estos males, que los analiza, pero que los sigue consumiendo. Es como un adicto que dice a mí, yo sé que me hace mal el consumo o me hace mal mi adicción, pero voy a seguir consumiendo lo mismo porque no tengo destino. Bueno, esto es una parte, una franja de la sociedad, actúa políticamente de la misma manera.